Hola, mi nombre es Donaldo Colosio. Soy Tere Villegas. Y yo soy Tomás Torres. Y somos candidatos al Senado por Movimiento Ciudadano. Vamos a darlo todo por Zacatecas y trabajaremos por un México con justicia. Porque si a Zacatecas le va bien, a México le va bien. Este 2 de junio, vota por las y los senadores naranjas. Vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.